a Yaxia Son, a Débora Sultán y a todos los que difundimos Torah, no solamente de estas clases, sino de muchas más. Gracias a Ham por siempre ayudarnos a difundir también Torah, dar clases de Torah, rezos y todas las dudas que tengamos. Gracias a Ham, le doy la palabra y gracias a todos por estar aquí y a Shem. Muchas gracias, gracias Malca. Gracias a todos y a todas por sintonizarse, por conectarse en esta clase de los miércoles a mediodía, miércoles 12.30 del mediodía. Es un placer estar aquí con ustedes y como bien dijo Malca, el día de hoy aprenderemos y así se mandó la publicidad sobre un tema que se llama la batalla de tu vida. ¿A qué nos referimos con este tema, la batalla de tu vida? Todos sabemos, y no habrá que tapar el sol con un dedo, porque no se puede, que el mundo y la historia de la humanidad ha tenido muchas guerras de diferentes tipos. guerras políticas, guerras de poder, guerras, me atrevo a decir también, ideológicas, guerras sanitarias, como la que estamos viviendo desde hace un año atrás, un poquito más con esta pandemia. hemos experimentado y la humanidad ha experimentado, repito, diferentes batallas, diferentes guerras, por diferentes circunstancias. A lo mejor no a todos los humanos les tocan o les han tocado todas las guerras. Sin embargo, todos los seres humanos, todas las personas, tenemos una guerra en común y que de esa sí no te puedes salvar. Tenemos una batalla en común y de esa batalla no te puedes librar, la tienes que enfrentar sí o sí en el transcurso de tu vida. ¿A qué guerra me refiero o a qué batalla me refiero? La batalla de tu vida. Cada una, cada uno de nosotros tiene su propia y personal batalla durante toda su vida. Cada día, cada día, como se dice ya hoy en la actualidad, veinticuatro, siete. ¿Saben qué quiere decir veinticuatro, siete? Veinticuatro horas al día, siete días a la semana, por ciento veinte años que Hashem nos regala. ¿De qué tipo de batalla estoy hablando? Estoy hablando de la batalla que tienes internamente en tu ser. ¿A qué me refiero con la batalla interna? Ahora les explico. A Kadosh Baruj Hu, Dios, nos creó con dos fuerzas internas a todos los seres humanos. Todas las personas, hombres y mujeres, niños y niñas, dentro de nosotros tenemos dos fuerzas muy poderosas. Llamémosle así la fuerza del bien y llamémosle así la fuerza del mal, la fuerza positiva y la fuerza negativa que viven y radican en tu interior, quieras o no, así estamos creados. La fuerza del bien o la fuerza positiva es mejor conocida en la Torá como el Yetzeratot, el instinto del bien. La fuerza negativa es mejor conocida en la Torá como Yetzerara, la fuerza del mal o el instinto del mal. Y este Yetzeratot, y este Yetzerara, este instinto del bien y este instinto del mal, que repito, viven dentro de ti, pelean todos los días. Las fuerzas tienen una batalla diaria y lo más increíble es que Hashem, aparte de crearnos con estas dos fuerzas, la positiva y la negativa interiormente, aparte de eso nos nos creó con un arma muy poderosa. ¿Cómo se llama esa arma en la Torá? Vejirá hofshit, para decirlo más claramente, libre albedrío, poder de elección, cosa que no tiene ninguna otra creación más que nosotros los humanos. Los ángeles, por ejemplo, que son creaciones también de Dios, ¿tienen vejirá hofshit? ¿Tienen libre albedrío? ¿Tienen poder de elección? No. Los ángeles no tienen poder para elegir, no tienen libre albedrío. Ellos hacen, quieran o no, lo que Dios les indica, sin poner en duda o en tela de juicio si está bien, si está mal, si quiero, si no quiero, sin poder elegir. Ellos hacen lo que Dios les indica, quieran o no, no tienen libre albedrío. Los animales actúan instintivamente, no tienen libre albedrío. Los minerales, los vegetales no tienen libre albedrío. La única creación de Dios que Hashem la dotó y le regaló, repito, un arma muy poderosa llamada libre albedrío, poder de elección, somos nosotros sola y exclusivamente, los seres humanos. Y con ese libre albedrío es que enfrentamos la batalla diaria de nuestra vida llamada fuerza positiva, Yetziratov, contra fuerza negativa, Yetzirara. Esta batalla entre el Yetziratov, entre el instinto del bien y el Yetzirara y el instinto del mal, la enfrentamos todos los días con un arma que se llama libre albedrío, poder de elección. Para elegir a veces bien, para elegir a veces mal. De lo que se trata nuestra vida es de que mayormente podamos ganar esa batalla. Yo estoy seguro y estoy convencido que no todos los días vas a poder o vas a vencer al Yetzirara. Vas a vencer a tus instintos, a tus deseos negativos y pecaminosos en ocasiones. Yo estoy seguro y convencido que la persona cae, que la persona tropieza constantemente. Sin embargo, lo que hay que procurar o lo que hay que lograr en nuestra vida es mayormente, no absolutamente, mayormente ganar esa batalla y decir el Yetzirara, mi fuerza positiva, se impone en mayoría de las veces a mi fuerza negativa. El chiste es cómo hacerlo, el chiste es cómo lograrlo. Ya sabemos cuál es el objetivo. Primero que nada, ya sabemos cuál es la guerra, cuál es la batalla de la vida. Tratar de que el bien le gane al mal dentro de nuestro interior. Esa es la batalla. De entrada, también sabemos el objetivo. El objetivo es tratar en la mayoría de las veces de ganar esa batalla. Aunque en ocasiones las pierdas, eso es normal. Pero que la mayoría de las veces la ganes. Ese es el objetivo. Pero la clase se va a tratar, ustedes saben y me conocen y me han escuchado hablar una y otra vez. Y les agradezco de verdad el favor de su atención y les agradezco la confianza que me tienen por escucharme. Conociéndome cómo hablo y la forma y el estilo de la que hablo, la clase del día de hoy va a ir alineada hacia cómo lograr eso. Cómo lograr el objetivo de vencer al Yetzirara y entonces decir que ganamos la batalla de nuestra vida. ¿Cómo se le hace? Punto número uno. Es importantísimo. Si quieres y pretendes ganarle al Yetzirara. Ganarle a tu instinto, a tu fuerza negativa. A ese que en las caricaturas de los niños aparece como el angelito malo, ¿no? Porque así en las caricaturas aparece el angelito malo y el angelito bueno. El que te dice hace el bien, el que te dice hace el mal. Algo así es. Algo parecido así funciona. Bueno, ¿cómo hacerle para que el angelito del bien le gane al angelito del mal? Punto número uno. Es importantísimo autoconocimiento. Saber quién eres. Saber cuáles son tus fortalezas. Saber valorarte y reconocerte. Porque si ni siquiera sabes quién eres, si ni siquiera conoces tus fortalezas, es imposible pretender ganarle a la fuerza negativa. Es decir, la persona tiene que darse cuenta y tiene que conocerse a sí mismo. ¿Cuáles son los dones, las aptitudes, las cualidades, las fortalezas que posees? Para que con esas fortalezas puedas luchar contra tu yetserara. Con esas virtudes naturales con las que Dios te mandó al mundo, puedas luchar contra tu instinto del mal. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que muchas veces perdemos de vista el autoconocimiento por estar viendo y por estar enfocados en conocer a las demás personas. Y en ocasiones, me atrevo a decirlo así, no nada más en conocer a las demás personas, sino en anhelar la vida de las demás personas. Perdemos la brújula, perdemos completamente el sentido de nuestra vida, porque el sentido de nuestra vida es primero conocerte a ti. Lo que pasa es que no nos damos el tiempo de conocernos por estarnos fijando en la vida de las demás personas. Y repito, en ocasiones, estar queriendo, deseando y anhelando la vida de las demás personas. Así que dejemos de mirar hacia afuera, dejemos de mirar hacia los demás, dejemos de desear lo que tienen los demás y comencemos a ver hacia adentro, comencemos a ver hacia nosotros mismos, comencemos a darnos el tiempo y a enfocarnos y concientizar en quiénes somos, en qué tenemos, en cuáles son nuestros dones, en cuáles son nuestras fortalezas. Porque solamente si sabes quién eres y sabes de qué estás hecho, es que puedes vencer a tu fuerza negativa en tu interior. Pero creo yo, más importante todavía para vencer al Yetzerara, creo yo que es fundamental no solamente conocerte a ti misma, sino es importante también conocer al Yetzerara, conocer al enemigo. Si tú no analizas, si tú no piensas cómo es el enemigo, no puedes hacer una estrategia para vencerlo. A partir del conocimiento del enemigo y de sus fortalezas, lo identificas perfectamente, sabes quién es, sabes cuándo te está hablando, sabes cuándo te está atacando, y entonces en ese momento puedes enfrentarlo, puedes pelear contra él. Sin embargo, si no tienes idea de cuándo el Yetzerara te agarra, cuándo el Yetzerara te quiere hacer caer, te quiere hacer tropezar, y tú ni idea qué es él, pues entonces estarás mucho más vulnerable a caer en los brazos de esta fuerza negativa, de este instinto del mal llamada Yetzerara. Entonces sí, podemos conocernos a nosotros mismos, pero si no conocemos al enemigo, en este caso el Yetzerara, difícilmente lo vas a poder vencer. Ahora bien, ¿ustedes conocen al Yetzerara? ¿Hay manera de conocerlo? ¿Hay manera de identificarlo? ¿Hay manera de saber cuándo es él el que está trabajando dentro de mí? Sí, sí hay manera de saber. Y se los voy a transmitir el día de hoy, para que ustedes sepan identificar perfectamente cuándo la situación, cuándo el momento que te está pasando, que estás viviendo, es un momento y es una situación de que el Yetzerara está trabajando dentro de ti, y entonces poder luchar contra él y vencerlo. Dice el Maharal de Praga. El Maharal de Praga fue un rabino muy grande, con visión, con Ruah Hakodesh, con casi, casi visión profética, por así llamarla, que vivió en la ciudad de Praga. No sé si muchos de ustedes, a lo mejor, en algún momento de su vida, llegaron a viajar a Praga, el Betacneset principal de Praga, que hoy es un museo. Hoy dejan entrar al museo. Bueno, hoy no sé por el tema de la pandemia, pero hasta antes de la pandemia sé que dejaban entrar al Betacneset en Praga, el Betacneset Agadol, el Betacneset principal en Praga, y verlo. Y es un Betacneset precioso. El rabino que oficiaba ahí, en ese Betacneset en Praga, se llamaba el Maharal de Praga, que repito, tenía visiones proféticas. El Maharal de Praga, este rabino, dijo las siguientes dos pautas, llamémosle así, las siguientes dos pautas para saber identificar al Yetserara. Pauta número uno, o me gusta más la palabra señal en vez de pauta. Señal número uno para identificar al Yetserara, al instinto del mal, a la fuerza negativa interior. señal número uno es hacerte sentir todo el tiempo y toda tu vida carente. ¿Escucharon lo que dijo el Maharal de Praga? Cuando la persona se siente carente en la vida, esa es una señal de Yetserara. Ese es el Yetserara. Nada más y nada menos. ¿A qué me refiero carente? La persona puede tener todo y más y nunca se llena. La persona puede tener todo y más y no está satisfecho. La persona puede tener todo y más y quiere todavía más. Eso saben cómo se llama Yetserara. Y quiero ser muy claro aquí. Porque hay una diferencia entre la ambición que es positiva y entre esto que estoy hablando que es una señal de Yetserara. ¿Cuál es la ambición positiva? Ser ambicioso, ser ambiciosa en la vida. ¿Es positivo o no? Claro, porque si eres ambicioso nunca te estancas. No te quedas atorado, no te quedas atascado en la vida, al revés. Siempre vas hacia adelante, siempre quieres, siempre quieres más. Eso es algo muy positivo. Sí, siempre y cuando escuchen bien el secreto, escuchen bien la clave. La ambición es positiva siempre y cuando no te quite la alegría y el goce del presente, el anhelo que tienes de crecimiento para el futuro. Explico. ¿Cuándo la ambición es positiva? ¿Cuándo la ambición es correcta? ¿Cuándo la ambición te hace bien? Cuando no te quita la alegría del presente que estás viviendo. Es decir, tengo 100 ahorita, pero quiero 200. Sí, está bien, pero mientras yo llego a los 200, que los quiero y los anhelo, aunque tengo ahorita 100, mientras yo llego a los 200, disfruto mi 100 al máximo. No por querer 200, mi 100 que tengo ahora no vale nada. Eso es una ambición positiva. Que soy capaz de disfrutar el presente con un anhelo de crecimiento al futuro. Eso es ambición positiva. ¿Escucharon la definición? Ambición positiva es cuando yo soy capaz de disfrutar el presente teniendo teniendo una visión de crecimiento hacia el futuro. Pero si mi visión de crecimiento al futuro me quita, me vela, me opaca el presente, esa ambición es negativa. Esa ambición es incorrecta porque te nubla la bendición del presente. Y a eso me refiero con Yetserara. El instinto del mal, la fuerza negativa te hace sentir carente todo el tiempo de manera tal que no eres capaz de disfrutar lo que estás viviendo en el aquí y ahora. De manera tal que no sabes valorar, apreciar y disfrutar lo que tienes hoy. Es decir, hay personas que tienen 100 y cuando quieren 200 los 100 que tienen ya no valen. ¿Y qué creen? Van a llegar a 200 pero cuando llegan a 200 ¿ahora cuánto quieren? Quieren 400 y cuando anhelan y desean los 400 los 200 que ya tienen tampoco les saben. Tampoco los quiere, tampoco los disfruta o tampoco los valora. ¿Y qué creen? Va a llegar a 400 pero cuando llega a 400 ahora va a querer 800 y el problema es que por querer los 800 ahora los 400 ya no les saben, ya no los disfrutan. Eso saben cómo se llama en otras palabras Yetzirah. Yo conozco una persona que se acercó conmigo y me dijo de verdad ya no puedo más porque cuando vamos de viaje para un Hashem vamos de viaje y lo disfrutamos y estamos increíble y todo pero de ida en el avión de ida todavía no empieza el viaje mi pareja mi esposa ya me está diciendo y el siguiente cuando es y el siguiente viaje a dónde lo vamos a hacer y qué fecha oye oye está bien ya sé que quieres volver a viajar pero por qué no te enfocas en el viaje que estamos haciendo ahorita todavía ni siquiera empieza normalmente esta cruda moral o esta cruda anímica si se le puede llamar se da cuando regresas de viaje cuando te vas de vacaciones y regresas de vacaciones estás en el avión de regreso dices híjole ya se acabó el viaje te da cierta nostalgia qué padre la pasamos ahí a lo mejor empiezas a planear cuándo hacemos el siguiente sin embargo si la persona todavía no empieza ni siquiera el viaje y ya está pensando ya está planeando cuál es el siguiente ahí hay un problema porque no te estás dedicando a disfrutar lo que tienes por ver lo que deseas para el futuro hay personas que tienen una casa bendito Dios pero no les es suficiente porque tienen o quieren una casa más grande hay personas que Baruch Hashem tienen trabajo pero no les es suficiente porque quisieran otro trabajo que les guste más que sean menos horas de trabajo que no esté tan lejos la oficina hay personas que Baruch Hashem ya tienen familia pero no les es suficiente porque a lo mejor quieren más quieren otra y es válido querer más si ya tienes un hijo es válido querer dos pero no por querer dos dejo disfrutar al único que tengo ahora si la persona y esta es una señal de Yetziraray que se haga un análisis cada uno personal pero si la persona siente que no disfruta el presente no lo valora y no lo aprecia por estar pensando en lo que desea o en lo que anhela a futuro ¿cómo se llama eso? Yetziraray y ahorita al final de la clase les voy a explicar por qué eso se llama Yetziraray entonces punto número uno tenemos que conocernos a nosotros mismos saber cuáles son tus fortalezas punto número dos tienes que conocer al enemigo y para conocer al enemigo el Maharal de Prat ya nos dio el secreto número uno o el inciso A para conocer al enemigo ¿cuál es el inciso A para conocer al enemigo? tienes que saber que él te hace sentir carente todo el tiempo de manera tal que no aprovechas no aprecias no valoras el presente que tienes por estar pensando en lo que deseas a futuro inciso B otra de las señales que pueden desenmascarar llamémosle así al Yetziraray nuestra fuerza negativa es increíblemente algo que a lo mejor a muchos nos sucede en la vida diaria ¿a qué me refiero? escuchen bien el Yetziraray trabaja de tal forma que te hace sentir inútil te hace sentir que no vales te hace sentir que no eres especial te hace sentir que no puedes lograr las cosas ese es el Yetziraray cuando te entre un sentimiento de debilidad personal y no me refiero física sino anímica y mental te entra un sentimiento de debilidad de decir híjole no voy a poder hacer híjole es que no sirvo para esto no soy bueno no lo voy a lograr ¿sabes qué? no he hecho nada importante en mi vida realmente soy un cero a la izquierda ¿sabes cómo se llama eso? Yetziraray eso se llama instinto del mal fuerza negativa ¿y cómo podemos entender cómo maneja perfectamente y cuál es el objetivo claro de este instinto de esta fuerza negativa? vean y analicen el común denominador del inciso A y del inciso B el inciso A dijimos te hace sentir carente por lo tanto no disfrutas el presente por el deseo del futuro el inciso B te hace sentir inútil te hace sentir que no vales que no sirves no te valoras a ti mismo no te aprecias y no aprecias lo que haces ¿saben cuál es el común denominador del inciso A y el inciso B y esa es la fuerza es cuando el Yetziraray se torna poderosísimo el común denominador es que te hacen sentir triste que te hacen entrar en un estado anímico de tristeza o Dios no lo quiera en situaciones de depresión una persona que se siente carente todo el tiempo por más que tenga siempre siente que le falta ¿creen que puede vivir feliz? no es una persona que vive triste una persona que se siente de menos que se siente inútil que se siente que no vale que no puede que no ha hecho nada ¿tú crees que puede vivir feliz? no ¿cómo se siente? triste el común denominador de estas dos formas de estos dos manejos que el Maharal de Prague dice sobre el Yetzer Hará es con un objetivo y el objetivo es hacerte entrar en un estado anímico de tristeza y ahí está el secreto del Yetzer Hará porque el Talmud la Gemara menciona la siguiente frase y quiero que la escuchen con atención en Yetzer Hará solet a la Adán el a mito aksbut repito la frase en Yetzer Hará solet a la Adán el a mito aksbut clave la traduzco el Yetzer Hará la fuerza negativa interior que los seres humanos tenemos este angelito malo que nos convence a decidir erróneamente con el libre albedrío que tenemos no gobierna sobre la persona sino cuando la persona está triste no hay manera escuchen escuchen lo que les voy a decir no hay manera alguna que el Yetzer Hará pueda trabajar contigo que el Yetzer Hará te pueda vencer si estás contenta si estás alegre si estás feliz si estás plena no hay manera la única manera que el Yetzer Hará puede entrar en tu vida afectarte dañarte hacer mella para que decidas mal y traiga consecuencias negativas esas decisiones erróneas la única manera es si estás triste el Yetzer Hará entra a la persona cuando está triste si la persona no está triste y está alegre y está contenta el Yetzer Hará no tiene derecho no tiene facultad de entrar no hay manera que le llegue entonces podemos entender los manejos claros del Yetzer Hará si su objetivo para poder vencerte para poder subirte al subirse al ring contra ti es la única manera que puede lograrlo es con tristeza tuya pues entendemos claros los dos manejos hacerte sentir carente te genera tristeza por eso el Yetzer Hará te hace sentir así hacerte sentir que no vales no apreciarte no valorarte te hace sentir triste por eso el Yetzer Hará te maneja de esa manera te manipula de esa manera para que llegues a estar triste y entonces ahora sí poder vencerte quiere decir que si la persona sabe disfrutar del presente sin importar la ambición que tienes a futuro porque recuerde es bueno ser ambicioso porque eso te da crecimiento eso hace que avances en la vida en todos los sentidos pero la ambición no tiene que hacerte perder de vista tu presente y todo lo bendecido que eres en el presente esa es la ambición positiva si la persona vive aquí y ahora vive feliz aprovecha el momento pues entonces nunca jamás el Yetzer Hará podrá gobernar sobre él cuando la persona está contenta es la herramienta más poderosa contra el instinto del mal y si también la persona se sabe valorar a sí mismo entiende quién es valora lo que ha logrado pues qué sentimiento le da de satisfacción a mí saben qué satisfacción y qué alegría me da ver este zoom cuando yo veo aquí 44 dispositivos abiertos quién sabe cuántas personas sean y después de la clase me hablan y me dicen jajam quiero la grabación para mandársela a quién sabe quién y sé que otras cuantas personas la van a escuchar y cuando yo veo en Facebook que las reproducciones de mis clases suben a dos mil y a tres mil personas me valoro mucho me aprecio mucho y me digo oye qué campeón Raúl estás cañón de verdad estás muy campeón qué bárbaro mira cuánta gente te sigue mira cuánta gente te quiere mira cuánta gente te escucha y eso me llena de alegría cuando la persona se valora se aprecia y valora lo que hace cómo te sientes cómo te sientes cómo me siento yo ahora de darles la clase a ustedes cómo me siento me siento pleno me siento feliz tú crees que con una sensación así de felicidad de alegría el Yetzer Hará puede vencerme no ni siquiera entra ni siquiera se puede subir ni siquiera puede ponerse los guantes llamémosle así para la batalla tienes que estar feliz tienes que vivir feliz tienes que estar contenta y eso se logra por medio de no dejarte manipular por el Yetzer Hará de manera tal que disfrutes el presente sin nublarte por el futuro y de manera tal que te valores y valores lo que hagas en la vida les voy a ser sincero el Yetzer Hará le lleva mucha ventaja al Yetzer Hará es decir esta fuerza negativa que tenemos le lleva mucha ventaja de experiencia llamémosle así al Yetzer Hará ¿por qué le lleva ventaja? ¿saben cuándo nace el Yetzer Hará dentro de nosotros? el instinto del mal la fuerza negativa este angelito de las caricaturas ¿cuándo nace dentro de nosotros? está escrito en el Talmú en el momento del alumbramiento es decir en el momento que nace la persona ustedes saben que adentro del vientre de la madre los bebés niños y niñas Hashem por medio de un ángel les enseña toda la Torah toda la Torah todo el judaísmo todas nuestras tradiciones se las enseña después al momento de salir llega un ángel y nos da un golpecito aquí arriba del labio por eso todos tenemos una pequeña hundidura en el labio arriba del labio abajo de nuestra nariz yo creo que a mí me golpeó muy fuerte el malaj porque la hundidura la tengo bien marcado dicen que es bonito pero bueno en gusto se rompen géneros yo la tengo bien bien marcado pero aparte de ese golpecito que Hashem manda al ángel para que se nos olvide toda la Torah y entonces entra en vigor el libre albedrío aparte de eso en ese momento que nace la persona ya tiene el chip de la fuerza negativa ya tiene ese chip de Yetzirara dentro de sí mismo el Yetzirato la fuerza positiva cuando le entra a la persona cuando le llega a la persona también en el momento de nacer también en el momento del alumbramiento de su madre no el Yetzirato esta fuerza positiva dice el Talmud aunque ustedes no lo crean le llega a la persona si es niño a los 13 años si es niña a los 12 años o sea para ser más claros en el Bar Mitzvah y en el Bat Mitzvah el niño comienza a tener instinto y fuerza positiva una energía positiva al momento que se hace responsable de sus acciones al momento que la Torah dice que entra en plena madurez para enfrentar una de las etapas más difíciles de la vida que es la adolescencia cuando el niño afronta y tiene esta puerta para empezar a afrontar la adolescencia ahí es cuando Hashem decide introducirle el chip del Yetzirato de la fuerza positiva las niñas porque maduran antes por eso el Bat Mitzvah para las niñas es un año antes es a los 12 los niños a los 13 porque las mujeres maduran antes que los hombres y en el transcurso de la vida siempre nos llevan un año de ventaja en madurez siempre las mujeres son mucho más maduras que los hombres por eso creo yo que también es no siento que sea una costumbre literal pero creo que es el manejo de los humanos en el mundo que los hombres se casan más grandes que las mujeres normalmente porque necesitan dejar pasar más años para adquirir esa madurez para poder construir y ser responsable de un hogar y la mujer que adquiere madurez antes que el hombre pues puede casarse más chica ¿por qué? porque tienen la madurez suficiente para construir un hogar no sé si como era en el tiempo de antes en el tiempo de antes yo conozco señoras que me han dicho me casé a los 14 años me casé a los 15 años Shemaidrael a lo mejor eso eran tiempos antes que tenían cierta madurez hoy en día a los 15 años una niña es una niña sin embargo es real es real que las mujeres maduran antes que los hombres las mujeres a los 12 años tienen esa chispa positiva llamada Yetseratob los hombres a los 13 años entonces el instinto del mal el Yetserara le lleva ventaja al Yetseratob o no ustedes díganme si 13 años o 12 años según sea el caso por eso es que con estos años de experiencia que el Yetserara es más longevo que el Yetseratob es que se hace más difícil la batalla de nuestra vida pero creo yo que el antídoto y el método fácil y sencillo para poder gobernarlo maniatarlo vencerlo es felicidad alegría estar contentos vive feliz dicen por ahí solo se vive una vez es real solo se vive una vez aunque a lo mejor en el judaísmo exista el concepto de la reencarnación que puede tu misma alma vivir varias vidas distintas secuenciales etcétera puede ser que sea verdad no es absoluto según la Torah hay opiniones y opiniones distintas en nuestra Torah sobre el tema de la reencarnación pero cada vida que tengas es única y es una lástima que la echemos por la borda preocupándonos que la echemos por la borda quejándonos sin disfrutar sin ser felices todo ser humano tiene derecho a ser feliz pero la felicidad damas y caballeros no depende de las circunstancias porque hay gente que cree que sí hay gente que cree que la felicidad depende de las circunstancias de la vida y que es para unos cuantos para unos pocos privilegiados que pueden ser felices ay Shema Israel qué error la felicidad no depende de las circunstancias depende de nosotros a pesar de las circunstancias yo sé que es difícil hacerlo es difícil lograrlo pero la felicidad no depende de nadie más que de ti tienes que tomar las riendas de tu vida y tienes que decidirte a ser feliz al margen de lo que pase a tu alrededor hay alguien que me dijo en los primeros meses de la pandemia cuando existía mucha incertidumbre que no se sabía nada que estábamos completamente aislados hay mucha mucha gente que pasó mucho miedo y yo me incluyo claro que había incertidumbre claro que había miedo pero qué crees nunca dejé de ser feliz y hay una persona que me dijo pero cómo le hace para estar contento para sonreír para verlo tan animado yo lloro todos los días me estoy deprimiendo pues sabes cómo hay que hacerle esto es lo que hay esto es la realidad y según la realidad me voy a adaptar para poder seguir adelante para poder seguir sonriendo porque aún dentro de nuestra realidad que a lo mejor no da para ser felices el ser humano tiene la capacidad de adaptación y por ende la capacidad de ser feliz repito no es sencillo pero es 100% lograble pero aparte de la capacidad de adaptación para ser feliz quiero decirles que no es de privilegiados es para todos no es para unos cuantos debería de ser para todos sobre ningún otro está escrito la palabra ¿qué quiere decir gedolá? gedolá quiere decir grande es una mitzvá muy grande estar contentos no dice no dice es una mitzvá muy grande prender las velas de Shabbat dice es una mitzvá prender las velas de Shabbat no dice es una mitzvá muy grande no dice es una mitzvá ponerse el tefilín pero sí dice sí dice mitzvá gedolá yot es una mitzvá enorme estar contento porque estando contentos es la mejor arma para vencer al Yetzirah para vivir pleno para vivir tranquilo y para ganar la batalla de tu vida como se llama esta conferencia tendríamos que tener todos esta misión universal de ser felices de vivir contentos de vivir relajados de disfrutar de la vida de disfrutar las experiencias que Hashem te da díganme si no es cierto la verdad siempre nos deseamos fiestas ¿verdad o no? ¿desde cuándo nos deseamos fiestas? desde que tenemos sentido común desde que nacen tus hijos que lo veas novio que lo veas en el bar mitzvá apenas esta semana tuvimos bar mitzvá de mi hijo Baruch Hashem y muchos me dijeron que lo veas novio oye pero estoy en una fiesta ahorita ya me estás deseando otra fiesta si sabes por qué porque siempre queremos fiestas ¿cómo decimos? siempre en fiestas es una frase muy nuestra siempre en fiestas pero díganme una cosa ¿de qué sirven las fiestas si no las disfrutas? ¿de qué sirve? de nada ¿de qué sirve una fiesta? ¿de qué sirve una boda un bar mitzvá un brit milá una visita de una niña un shower lo que sea ¿de qué sirve? si estás enojada porque no llegaron las flores que querías si estás malhumorada porque no te dieron el salón que querías ¿de qué sirve? ¿esperaste tanto esta fiesta esta alegría y no la disfrutas por querer otra cosa? ¿por haber anhelado otra situación? Akadosh Baruj Hu nos dice una cosa escuchen esto que vi hace dos semanas atrás cuando fui a dar una conferencia a Cuernavaca que me invitaron a dar una serie de conferencias a Cuernavaca porque déjenme les digo me estoy haciendo internacional ya no soy nada más de la CDMX ya me fui a Cuernavaca a dar conferencias y cuando estaba preparando para la conferencia allá vi un libro que se llama el Midrash Tanjumah y el Midrash Tanjumah genera y formula una pregunta y dice ¿existe manera de atraer fiestas a tu vida o no? porque si nos deseamos fiestas nos deseamos alegrías que siempre estemos en fiestas pero existe la manera llamémosle así para que se entienda de orillar a Dios para que nos mande una fiesta ¿existe la manera de atraer las fiestas a nuestra vida o no? y el Midrash Tanjumah dice sí sí, sí existe manera de atraer fiestas a tu vida ¿cuál es? ¿cuál es? dice el Midrash Tanjumah muy sencillo y muy fácil cuando Dios te mande una alegría demuéstrale que sabes disfrutarla haz una seudá haz un desayuno una comida una cena lo que quieras disfrútala con la gente que más quieras estate contento estate alegre abraza besa a la gente que quieres baila estate contento tómate fotos no escatimes porque estarás mostrando que estás alegre en la fiesta que Dios te mandó y dice el Midrash Tanjumah si tú le demuestras a Dios que eres feliz que disfrutas las fiestas que estás contento dice Hashem este hombre esta mujer esta familia merecen una fiesta más y te conecta otra fiesta entonces sí cuando estás en un Bar Mitzvah y estás feliz y estás contento pues este Bar Mitzvah que estás feliz está contento te va a conectar otra fiesta Dios de alguna manera te va a mandar otra fiesta la boda de este muchacho del hermano el nacimiento el Bar Mitzvah etcétera etcétera bueno en mi caso el Bar Mitzvah está un poquito difícil porque pues puros niños nada más pero fiestas que tengamos la manera de generar que Hashem te mande fiestas a tu vida es demostrándole que cuando tienes la primera la disfrutas estás contenta entonces te liga otra y esta que te ligó si estás contenta te liga otra y de esta otra y de esta otra y es una cadena que nunca se termina señoras señores en síntesis vivamos felices vivamos contentos y ese es el método más efectivo para vencer al Yetzirah cuando una persona vive contento y vive feliz puede fácilmente vencer al Yetzirah porque vimos que la manera de manejar o de manejarnos el enemigo hacia nosotros es por medio de sentirnos carentes por medio de sentir que no valemos es generarnos una sensación de tristeza y entonces el Yetzirah nos puede vencer la batalla de nuestra vida es contra nuestro instinto del mal con el libre albedrío para decidir mayormente lo correcto y adecuadamente si la persona está feliz si la persona está contenta con fiestas sin fiestas no importa es tu estado de ánimo normal felicidad y alegría entonces tienes la herramienta y el arma más poderosa para vencer al Yetzirah y aunque no lo creas entonces esto generará que decidas correctamente la mayoría de las cosas si una persona está contento decide adecuadamente tienes fuerza para vencer a tus deseos a tus instintos negativos y decidir lo que es correcto no lo que quieres que tengan todas y todas todas y todos más bien dicho muy bonita tarde que les vaya muy bien espero que les haya gustado la semana que viene no tenemos clase conmigo porque me voy a la segunda dosis de la vacuna de Esrat Hashem estaré por Florida estaré por allá en Miami de Esrat Hashem disfrutando del sol la luna y las estrellas nada más voy y vengo rápido el día miércoles que viene estaré vacunándome así que de Esrat Hashem no estaré en la clase pero les tengo una noticia increíble Baruj Hashem en la comunidad nos dieron ya luz verde para comenzar las clases presenciales las clases para hombres ya se habían comenzado hace un par de semanas poco a poco fue un ejercicio a ver cómo nos iba Baruj Hashem todo va bien todo va en orden todo va gracias a Dios muy bien así que ya Baruj Hashem nos dieron luz verde para abrir todas las clases en este caso las clases de mujeres y las conferencias por lo tanto vamos a empezar a abrir paulatinamente poco a poco esta semana se abre ya la conferencia para hombres y mujeres todos los miércoles a las nueve de la noche se va a transmitir también por zoom para quien no pueda ir se va a transmitir por zoom este mismo zoom así que tenemos una cita hoy a las nueve de la noche una conferencia que les va a fascinar se llama la fórmula para conseguir vivir muchos años la conferencia de hoy en la noche es la fórmula para vivir largo para tener larga vida hoy a las nueve de la noche por zoom y para aquellos que gusten bienvenidos sean al Talmud Torá y Adlabanim en Fuente de la Huerta tenemos ahí ya la conferencia presencial me va a dar mucho gusto verlos físicamente a todos y a todas que les vaya muy bonito y nos vemos en un ratito les abro micrófonos ya pueden abrir sus micrófonos gracias gracias a ustedes vamos a hacer el Misheveraj ah correcto se me fue el Misheveraj vamos a hacer el Misheveraj para los enfermos Misheveraj abraham y tzhak y Jacob moshe ve aaron david y shalom y bar y rab 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 amén gracias buen día gracias 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 un honor escucharlo gracias, un placer Jackie un honor, gracias a nosotros amén, amén, gracias amén, muchas muchas gracias si Dios quiere que nos caiga bien la vacuna amén, amén, gracias Raúl, la segunda te va a dar calentura espero que no te lo aviso porque me fue de la patada con la segunda espero que no Dios quiera me va a caer bien vamos a estar bien hay que estar positivos y contentos saludos a todos los que nos escuchan en Miami, en Costa Rica en Venezuela, en Panamá en Argentina en obviamente la Ciudad de México y no sé si se me fue a algún lugar de Israel también que nos escuchan con el cambio de horario y todo, que buena onda saludos gracias 什么, chao chao en Guatemala Gracias.